El Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones, INJUPEN, nuevamente son investigados por el Consejo Nacional Anticorrupción por encontrarse abusos en el área presupuestaria. Y en efecto tenemos más líneas de investigación en el tema del seguro social, estamos por concluirlas. Y pues en los próximos días también vamos a presentar nueva información. Hay dos nuevas líneas de investigación en el caso de INJUPEN, estas se encuentran en este momento en procesos de análisis. Entonces estamos buscando todavía, estamos investigando algunos hechos, algunas situaciones importantes que debemos de manifestarlo una vez que lo concluyamos y que por supuesto tengamos el respaldo necesario. Siempre son situaciones que nosotros encontramos irregulares. Ya hemos mencionado anteriormente el tema de los bonos, el tema de contratación de abogados, demasiado caros, exageradamente caros. Así que hemos visto otras situaciones también en temas administrativos, en temas que se ven involucradas personas, tanto exfuncionarios como ex empleados del INJUPEN. La ley de secretividad impide al Consejo Nacional Anticorrupción investigar los fondos de la tasa de seguridad. Definitivamente el Estado de Honduras debe ir eliminando lo que es la opacidad. Y dentro de ello nos encontramos con la ley de clasificación de documentos públicos, que comúnmente le conocemos como ley de secretos, ¿verdad? Pero las leyes en este momento estamos guardando el respeto a la misma porque es ley y todos debemos respeto a la ley, más no la compartimos. Y cuando no la compartimos es cuando se tiene que ir a las instancias correspondientes a la inconstitucionalidad de la misma. Y la verdad que puedo concluirles de que es bastante, o poder decir, imposible poder investigar estas líneas en virtud de que, número uno, ustedes saben que este tema está bajo un fideicomiso, así que ya no hay información clara y transparente. En segundo lugar también pues está la ley de secretividad, la ley de clasificación de documentos, en donde no nos permite como instancia de sociedad civil o como ciudadanos comunes entregar o tener más información al respecto. La titular del Instituto de Acceso a la Información Pública hace un llamado al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional a que las leyes deben de armonizarse porque esto genera opacidad. No puede utilizarse el tema de seguridad nacional en lo relacionado a los intereses colectivos para esconder actos de corrupción, puntualizó. Desde Notifiden invitamos a comentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Deliarita.